Uy! ¡Ah! ¡Ah! ¡La isla ya, po! ¡Ah! ¡Oye este como hablaba! y y esto es un chavo y y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! Amén. 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 Hola, hola amigos de El Salvador Increíble. Continuamos explorando misterios. Esta semana hemos decidido crear contenido del Club del Misterio. Y en esta ocasión como ustedes han podido observar nos encontramos en una iglesia abandonada. Realmente es algo espeluznante. La historia que se comenta de este sitio. Cuentan que aquí por las noches o por las mediodías. Escuchan personas que están pues en pleno culto. Que están, que se escuchan las palmas. Que se escuchan que están como orando. Y realmente cuando vienen a observar pues no hay absolutamente nadie. Es bastante interesante como puede existir una iglesia abandonada entre medio de la nada. Realmente está rodeado de muchísimos bosques. No hay ninguna vivienda cerca. Está bastante interesante. Por aquí el amigo Mauricio ya conocía este lugar. Así es. Entonces, como es la historia aquí Mauricio. Pues realmente el propósito lo juntaron verdad desde hace mucho tiempo también. Porque había casitas verdad. Pero pocas. Realmente eran poquitas las que había en este lugar. Y entonces, este. La comunidad de este lado. El caserillo de la isla. Quiso este. La gente le pidió a. A lo que es. La persona encargada de la iglesia. Que quería una parroquia acá. Para que ellos se pudieran congregar acá. Y entonces, este. Vino la idea. De que hicieron esta iglesia acá en este lugar. Para todas estas casas que estaban aquí cerca. Alrededor. Que ahora realmente ya no están. No hay ninguna casa. Está desolado. La hicieron. Empezó a funcionar bien. Pero con el paso del tiempo. Vino quedando al abandono. Realmente. La gente de acá del lugar. Todos los poquitos que vivían acá se fueron. Y la gente que venía de este lado. También decidió abandonarla. También. Y quedó al abandono. Entonces. Como escucharon ahí la historia. Si no me equivoco. Hay pañuelos. Si miren. Ahí está. Ajá. Pero realmente esto. Sorprende bastante a. Personas. Comentan por ahí también de esto. De que. Algunas personas que ya tienen bastante edad. Que han pasado por el lugar. Y ya han escuchado. Como que si realmente. La iglesia sigue funcionando. A las horas del mediodía. Y por la noche también. Han escuchado palmas. Que cantan. Incluso hasta que están orando. Aquí en el lugar. Dijera yo. Que no fuera tan. Sospechoso. Que la iglesia tuviera un techo. Claro. Pero. Ni techo. Ni ventanas. Ni puertas. Como va a funcionar una iglesia. Inclusive. Aquí está. Totalmente cubierto. Hasta por maleza. Sí. Ajá. Esta cosa seria. Sí. Este era el. El púlpito. Ajá. El altar. El altar. Cuando predican. Sí. Ahí en el ambiente. Aquí. Este es el. Aquí donde. Vas a predicar. Pero como si lo vinieran a limpiar. Se lo vinieran a limpiar. Sí. Es difícil. Sí. Pero así hablando. Las cabales. Yo jamás en mi vida. Había visto una iglesia sola. Abandonada. Ajá. Por muy sola que estés. Siempre tiene su puerta. Su. Tu techo. Y cerrada. Sí. Y le da mantenimiento. Pero aquí. Aquí. Está lavando. Y no será que viene alguien. Aquí. A ver. Porque las iglesias. Sí. También la pueden ocupar. A ver. Y acostándome. Y el oro. ¿A dónde estará aquí? Sí. Todas las iglesias católicas. Tienen un volado de oro. Puede ser. Se lo llevaron. Aquí. ¿Qué se sabe? Puede estar todavía aquí. Sí. 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 Pero esta iglesia. Tenía digamos. Varios metros de. Grande. Ajá. Aproximadamente. Como para unas 120 personas. Por ahí. ¿Verdad? Sí. Pero digo yo. ¿Por qué construir una iglesia lejos de una población? Claro. Porque aquí no hay nada. Porque aquí no hay nada. Pues aquí solo monte. Porque aquí. Lo hicieron con el propósito de que quizás iban a vender terrenos aquí cerca. Y quizás que pensaban que era un gran caserillo. Y por ojo ya estaban avanzados con iglesia. Pero ya no funcionó. Porque si ustedes pueden observar aquí amigos. Estamos prácticamente rodeados pero de puros potreros. Como pueden ver está totalmente abandonado todo. Y el único caserillo que está aquí cerca. Está lejísimo de aquí. Está lejos. Ese caminito va a dar ahí. Está retirado. Y es interesante porque. Pues. Una iglesia. Abandonada. Y más aquí en medio de la nada. Sí. Es bastante interesante. Sí. Es cierto. Y posiblemente sí. Según dicen. Algunos que pasan por las noches. A lo mejor andan de caserilla. Escuchan dicen. El movimiento de la gente. Que está. Con las palmas allí. Que está orando. Que están. Como cualquier iglesia. Sí. Verdad. Haciendo oración. Imagínense ya cuando todos estos árboles están vestidos todos. Realmente ni se ve. No se ve. Ajá. Posiblemente. Pudo haber sido también. Una iglesia privada va. Pero no. No duro. Sí. Porque aquí miren. Aquí no hay más nada que solamente potrero. No. 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 Está bien desotado. Allá está uno mire Wicho. A lo lejos de lo de nuevo. Allá está mire. Un buchito. Hasta me asustó donde lo vi. Allá está descansando. Lo vio. Ajá. Lo vio. Ajá. Sí pues. Como han podido ver. Como han podido ver. Está. Interesante todo esto. Voy a mostrarles. la salida para que vean. Que este. Este. Pues la calle está. Pero. Este. De dónde podría. Venir gente. Si. Si. No hay casa. Ah. Realmente ya no hay. No hay gente. No hay nada. Ajá. No hay la boca. No hay nada. Agarna. No hay nada.